Continúa el desayuno El pueblo en la calle Consciente, movilizado Levantando sus banderas revolucionarias Podrá derrotar hoy, mañana Y siempre Todos los intentos de golpes de Estado De la derecha latinoamericana De la derecha rapaz venezolana Continuamos en este desayuno Escuchábamos palabras del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moro Quisiéramos comenzar Una visión política, comunicacional Sobre todo lo que se va a generar Durante esta semana, Ernesto Cómo se visualiza, cómo se Digamos, cómo tienen que estar las fuerzas revolucionarias Además comprometidas y como dice el presidente Nicolás Maduro En la calle también, dando la batalla por la revolución Sí, bueno, primero que todo Muchas gracias, buen día Feliz de estar aquí con ustedes En este espacio que además me trae tantos recuerdos Este estudio, todos son hermanos míos Compañeros de años Y por supuesto Saludando a todas nuestras usuarias Y usuarios que hasta ahora Siguen todos los días el desayuno Bueno, fíjate tú Nosotros tenemos varias maneras de Digamos, observar lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela En América Latina Una es, digamos, la visión cortoplacista De, digamos, la lógica mediática Que te impone un tema del día Un tema de la semana Un tema del mes, cuando mucho Pero ya lo que fue el tema El mes pasado ya no tiene tanta trascendencia O lo que fue noticia la semana pasada Tampoco Lo que fue ayer noticia O trending topic Ya hoy ni se acuerda Nadie de lo que era, ¿no? Esa lógica, digamos, superficial Te lleva a tener, digamos Un desconocimiento Una desinformación estructural Respecto de lo que estamos viviendo En América Latina en particular Se abrió un periodo De una primavera democrática Como la llama el expresidente Fernando Lugo Del Paraguay Con el ascenso de liderazgo Extraordinario Como el del comandante Chávez Aquí en Venezuela El de Lula en Brasil Evo en Bolivia Correa en Ecuador El propio Lugo en Paraguay Y en otros países, pues Donde floreció una primavera democrática De participación De, digamos, reivindicación de los excluidos De los más desposeídos Nacionalistas Con sus matices Porque no es exactamente Lo que ha venido ocurriendo aquí en Venezuela Lo que está sucediendo en Bolivia Ni lo que está sucediendo en Argentina Ni lo que está sucediendo en Brasil Pero en términos generales Unos nuevos aires de transformación De reivindicación Se vinieron abriendo En el curso de la última década Y más Y ciertamente en este instante Estamos asistiendo a un momento De contraofensiva imperial Conservadora en el continente Y particularmente Con la extinción del mandato Del presidente de los Estados Unidos Barack Obama Estamos asistiendo a un momento En el que ellos Desde el Departamento de Estado Desde la Agencia Central de Inteligencia Desde el Pentágono Han dicho Mira, Obama tiene que irse Limpiando el continente americano De gobiernos molestosos De procesos de participación popular Digamos que sean malos ejemplos Para el mundo Porque estamos asistiendo A una crisis del capitalismo Que se expresa En fenómenos como lo que se vive En el propio Estados Unidos Donde un personaje como Donald Trump Está, digamos Colocado entre las primeras opciones Para llegar a la Casa Blanca O la propia señora Clinton Que por más femenina que sea También encarna un proyecto terrible De atraso De vuelta a los tiempos De la dominación imperial Absoluta y total Y además Digamos Muy insensible Frente a los pueblos Una señora que es capaz Frente a un resultado electoral De decir Ganamos En tal sitio O sea Ella misma se asume Que Así es Que está participando activamente En los procesos políticos De nuestros países Esa es la perspectiva Con Hillary Y la perspectiva con Trump Ni hablar, ¿no? Este Pero eso es expresión De una crisis Y por eso quieren Que con un tipo como Obama Que es afrodescendiente Que es un Políticamente correcto Que se le da de chévere Este Poder ellos Poner control En un patio trasero Que así nos ven Que se les había ido de las manos Que les impidió el Alca Por ejemplo Y que Permitió el florecimiento De gobiernos Que ponían por delante Lo social Y además Las soberanías nacionales Que no se Engancharon automáticamente Con Con el proyecto imperial Estadounidense Ni con el capitalismo salvaje Bueno En este momento Ese proyecto Está en contraofensiva Y es lo que vemos En Bolivia Es lo que vemos Aquí en Venezuela Yo no desconecto En lo absoluto Lo que sucede En nuestros países Lo que está pasando En el propio Brasil Que Algunas personas me dicen Bueno Con tantos problemas Que tenemos en Venezuela Y tú Editando un libro Sobre Brasil Pues sí Porque Somos partes Somos parte De la misma Dinámica No solamente Territorial Geográfica Es que Nuestro destino Es común Lo decía Richard Nixon En el año 71 Siendo presidente De los Estados Unidos Cuando recibió A un dictador Brasileño Llamado Emilio Medici Le decía El dictador El presidente De los Estados Unidos Nosotros sabemos Que hacia donde vaya Brasil Hacia allá Irá el resto De América Latina ¿Por qué? Porque es el país Más grande De nuestro Continente Con la mayor Población La mayor Digamos El mayor peso Económico también De toda esta región Y con una Gran influencia Pues La disputa en Brasil No es solamente Una disputa brasileña Es una disputa Continental Y es una disputa También Ideológica Fíjate que el gobierno Interino de Temer Que era vicepresidente De la presidenta Dilma Ayer Acaba de informarse A través de un periódico Que de Digamos De izquierda No tiene nada Que es la Fola de Sao Pablo O Cualquier otro medio Brasileño Que tiene una posición Tomada Contra Dilma Acaban de informar Que El señor Temer Ha suspendido El programa Brasil alfabetizado Que es El equivalente A la misión Robinson En Venezuela Ya lo hizo Con el programa Mi Casa Mi Vida Que es el equivalente A la gran misión Vivienda Venezuela Acá en En nuestro país Y así Vienen preparando Una cantidad De medidas De carácter neoliberal Que apunta Por ejemplo A la privatización De todo el sector De las infraestructuras Ese gobierno De derecha Que se instaló Tras la separación Temporal De Dilma No son los personajitos Que están allí Que pasarán A la historia Como unos anónimos Si no es un proyecto Los nombres Son lo de menos Es el proyecto Neoliberal capitalista Salvaje Que está allí Tomando las riendas De la principal Economía De Sudamérica Es lo mismo Que pasa con El señor Macri En Argentina O lo que pasaría Aquí en Venezuela Si se llegaran A salir con la suya Los factores De la derecha Conservadora Y podrán poner Una carita Arrugada O una carita Con botox Pero al final Esas caritas Serán olvidadas Por la historia Y lo que encarnarán Es el proyecto Neoliberal capitalista Que si es un proyecto Claro Las cuentas Que sacan Es Cómo Establecer Una solución Neoliberal capitalista A lo que es Una crisis Estructural Del capitalismo Que tiene expresión En nuestros países Mira Aquí hasta el señor Capriles Llegó a decir Está grabado Búsquenlo en Google Llegó a decir Que él encarnaba El proyecto Lula Para Venezuela Que él era un admirador Del modelo de Lula ¿Se acuerdan? En la campaña del 2012 Eso fue ahorita Y resulta que Ahora Calladito No dice nada Ni de Lula Ni de Dilma Sino que Pasa agachado El asunto es Que hubo una crisis Que se ha venido sintiendo En todo el mundo Y que particularmente En nuestros países Ha golpeado A nuestros pueblos En algunos casos Por un En unos flancos Y en otros casos Por otro Aquí en el caso Venezolano Nosotros sufrimos La caída Estrepitosa De los precios Del petróleo Imagínate tú Que a ti te bajen Imagínate tú Que tú ganes 100.000 bolívares mensuales Y de esos 100.000 Al día siguiente Empiezas a ganar 20.000 Obviamente Que sucede Un cataclismo Eso nos pasó A nosotros Pero en Brasil Ocurrió también Una crisis económica Que vino expresándose A partir del 2014 A acá Producto De la crisis Del capitalismo ¿Por qué perpetrar Un golpe Por la vía judicial? Digamos Ha sido Históricamente Más fuerte O más consolidado Un golpe de estado A través de la vía judicial Que es la que aplican En Brasil Mira Digamos que La burguesía Las burguesías Nacionales Y la Digamos El capital Transnacional Hace uso De cualquier herramienta Que tenga a su alcance Aquí en Venezuela Tienen la Asamblea Nacional Que fíjate tú Cómo son De descarados Que dicen Ahora sí La asamblea es plural ¿Por qué? Porque la tienen Una mayoría De derecha Pero si no tuviera Una mayoría de derecha No sería plural Entre comillas Lo mismo sucede En Brasil Acá Como no tienen El control Las fuerzas de derecha Como quisieran tenerlo De la máxima instancia De interpretación De la constitución Que es la sala Constitucional Dicen que Esa no es una sala Constitucional Que Todos los De nuestros Imaginables Le lanzan A la sala Constitucional Pero en El Salvador La sala Constitucional Del Salvador Que está controlada Por magistrados Del partido Arena Que el partido De derecha Que llevó adelante Digamos Toda la guerra Sucia Que tiene las manos Manchadas de sangre De todo el conflicto Armado salvadoreño Acaba de tomar Unas decisiones Que mira Anulan la amnistía Del año 92 Parcialmente La que sirvió Para incorporar A los guerrilleros Del frente Faragundo Martí A la vida Política Le bloquean La capacidad Del gobierno Salvadoreño Del frente Faragundo Martí De acceder Al crédito Internacional Por una cantidad Determinada De millones De dólares De modo Que le Amarran Las manos Del punto De vista Económico Y crean Las condiciones Para un eventual Digamos Encarcelamiento De las figuras Que hoy son Gobierno En El Salvador A esa sala Constitucional Si les parece Chévere Te pongo Un ejemplo Distinto Al de Brasil Para que tú Veas como Se mide Con un doble Rasero Y en el caso Brasileño Hoy tendremos Digamos Un episodio Histórico Porque la presidenta Dilma Rousseff Que todavía es presidenta En funciones Yo tuve el privilegio De entrevistarla Allí en el Palacio De Planalto En un momento En que Ya estaba cantado El resultado Ella todavía Seguía en funciones Pero A los doce días A los pocos días Ella sería separada Del cargo Ella va a ir hoy Al senado Brasileño Fíjate tú Cómo es Eso funciona Como un tribunal En el que La figura del presidente Del tribunal Supremo Asume la presidencia De ese tribunal Compuesto por los senadores Entonces ella va A ejercer Su derecho A la defensa En ese Juicio político Entre comillas Y va a tener Una hora Media hora Más media hora Más de exposición Y podrá responder Las preguntas De los senadores A ella Le faltan Solamente Seis senadores Para Eventualmente Salir airosa Del juicio Son 54 Senadores Los que determinan Si ella Es definitivamente Depuesta Destituida O si ella Continúa O más o menos Dicho Si vuelve A la titularidad Del cargo Para el cual Fue electa Por 54 millones De votos En Brasil Ahora fíjate Eso Ya ha sido Denunciado Como una farsa Como una farsa Porque No existe Un Crimen De responsabilidad Eso lo explica Bien la Presidenta Y lo explica Lula Este libro Que hemos editado Contiene entrevistas No lo dije A la Presidenta Dilma Al expresidente Lula Y a Joao Pedro Estédile Que es Dirigente Del movimiento De trabajadores Sin tierra En Brasil No existe Lo que llaman Un delito De responsabilidad Esa es una De las condiciones Que tiene La Constitución Brasileña Para que un Presidente Pueda ser Sometido A juicio Político Allá No hay nada De eso No se le acusa De haberse robado Un bolívar O un real Que es la La figura La moneda La divisa Brasileña Sino de haber hecho Lo que ellos llaman Maquillaje fiscal Lo que llaman Las pedaladas Fiscales Una Enredadísima Argumentación Que dice Que ella No debió Haber Financiado Programas Sociales Fíjate tú Programas Sociales Con unos Mecanismos Contables Allí Que le permitió Digamos Seguir adelante Con esos Programas Sociales Claro Para la Lógica neoliberal Capitalista Los programas Sociales Hay que recortarlos Hay que eliminarlos Hay que suspenderlos Como vienen haciéndolo Apenas tienen el poder Ahora Eso es un argumento Jurídico Pero la realidad Política Es que Han sumado A una mayoría Política Para destituir A la presidenta Independientemente De lo jurídico Por eso la presidenta Ha decidido Ir Hasta el senado Y exponerse Ante el mundo Y exponer Ese Episodio Ya ella Lo vivió Cuando tenía Menos de 20 años Y ella era Una militante Revolucionaria De una organización De izquierda Vivíamos En una dictadura Vivían en una dictadura Terrible en el Brasil Justamente la del señor Ese que fue Que fue recibido Por Nixon Pues Esa misma dictadura Militar La capturó Y la juzgó Sin pruebas En su momento Nunca pudieron demostrar Que ella participó En ningún acto terrorista Ni de ninguna acción Determinada Sino que sencillamente así Por el Digamos El crimen De haber Sido revolucionaria De haber tenido Una Militancia revolucionaria Fue condenada Lo mismo va a pasar Con una alta Probabilidad En estos próximos días Realmente hay Muy mínimas posibilidades Aunque en política No se puede Descartar nada De que ella pueda Ser De vuelta Al cargo Para el cual fue electa Por los brasileños Y por las brasileñas Allí pareciera haber Una decisión tomada De Sacar de en medio A un gobierno popular A un gobierno De izquierda Con sus matices Y sus características Particulares Porque ahí dentro del Brasil También hay una discusión Acá mismo Yo a Pedro Stedile Hace algunas observaciones Sobre el gobierno de Dilma Y decisiones que ella tomó Pero lo cierto Es que es una decisión política Que si fuese En una democracia parlamentaria Como por ejemplo Inglaterra O en España Bueno Cuando un gobierno Pierde mayoría parlamentaria Puede el presidente O el primer ministro Disolver el parlamento Y llamar a nuevas elecciones Parlamentarias Para verificar Una nueva mayoría política Y por eso es que en España Están pasando la roncha Que están pasando Pero en el caso brasileño Como es el caso venezolano Es un régimen presidencialista Y ese mecanismo De la pérdida De mayoría parlamentaria No implica Necesariamente La sustitución del gobierno Del poder ejecutivo Que es la manipulación Que han venido teniendo Incluso aquí en Venezuela Porque La gente no tiene por qué Estar informada Al detalle De cuáles son Las características jurídicas Políticas De ese proceso Sobre todo Digamos Las pruebas Que no han sido sustentadas Como tal Dentro del juicio político Que hoy se va a definir Digamos Luego de la intervención Como tú lo dices Ernesto Tenemos que hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Rapidito Y seguimos conversando Sobre este tema Que además es interesante Para Venezuela Y para el continente Los planes golpistas Los planes desestabilizadores Vuelven a recalentarse Y uno de los planes De la oposición Venezolana Es ganar Territorio estratégico Por eso llamaba yo A los trabajadores de Venezuela A la unión La clase obrera Los movimientos sociales Los campesinos La juventud Las mujeres Militares Los partidos políticos De la revolución Y aliados Unión Así como este puño Unión Unión militar Unión popular Unión política Fortaleza ideológica Ese es Bueno Es la vacuna Esa es la vacuna Eso es lo que nos permitirá Blindarnos Contra este O cualquier otro plan Que el imperio lance Contra nosotros Palabra del comandante supremo Hugo Chávez En torno a lo que es La política internacional De la última década Y seguimos hablando Con Ernesto Villegas Colega Y aparte amigo De la casa Ernesto Hoy puede ser un día crucial Esta semana Para Dilma Rousseff Y para todo el Brasil El movimiento progresista Pero todo esto es algo fundamental Que era quitar del camino El progresismo No solamente con Dilma El fin de semana También se dio a conocer Una investigación Con Lula da Silva Para inhabilitarlo políticamente Porque si se confirma El juicio político Entre comillas Como tú dices De Dilma Inhabilitada por ocho años Pero también arremeten Contra Lula Que posiblemente Puede ser candidato A las próximas elecciones presidenciales Y está ubicado Como el primero En las encuestas De modo pues que En el libre En la entrevista con él Si, aquí yo le hago Esa misma pregunta Tú me haces a mí Se la hago a Lula Y él mismo contesta Mira Quienes dicen Que todo esto Que se ha armado Es justamente Para impedir Para bloquear La posibilidad De que él pueda Regresar A la presidencia De Brasil Lula es un líder Popular Extraordinario En Brasil Es quizá El único líder Realmente nacional Porque en Brasil Se da una característica La amplitud geográfica De esa gran nación La hace casi un continente Entonces hacer política Es muy difícil Porque tú puedes ser dirigente En un estado Pero en el otro Quizás no te conozcan Y Lula Es de esos pocos Líderes Además de extracción Popular Que tiene Aceptación En todo Brasil Geográficamente hablando Eso también explica Características De la política brasileña Que a nosotros Nos parecen un poco Extrañas Por ejemplo Esa inclinación Que tienen A la negociación A los pactos A los acuerdos Intrapartidistas Porque muchas veces Las votaciones No tienen que ver Con la bondad O no De una iniciativa Sino con los arreglos Que hayan hecho Los partidos políticos Entre ellos Para apoyarse En unas elecciones regionales O para cualquier iniciativa Determinada Allí hay una realidad Política distinta A la nuestra Nosotros Tenemos Aquí por ejemplo Sería impensable Que el Partido Socialista Unido De Venezuela Hiciera una alianza Con Primero Justicia Voluntad Popular O Acción Democrática Para unas elecciones regionales Bueno allí Se dan esas cosas A nosotros Nos cuesta entenderlas Porque tenemos Una distancia Cultural Incluso al idioma Es una barrera Por cierto Que el libro Golpe Bajo Que así se llama Ustedes ven que En la portada Lo dice en castellano Arriba Y Golpe Bajo En portugués Es bilingüe El libro Está traducido Los dos idiomas Se presenta hoy Ernesto Se presenta hoy A las 6 de la tarde En la sala José Félix Rivas El Teatro Teresa Carreño Están todas Y todos cordialmente Invitados Hemos dispuesto De monitores En las afueras De la sala Por si acaso Por si acaso Va mucha gente Y si no Si no nos va mucha Igual Serán bien recibidos Mira Tenía también Unas gráficas Que muestran Además Como la prensa brasileña Según Lula Fue responsable Del golpe También yo a Pedro Estédile Aquí dice Que el comité central Del golpe Fue O Globo La cadena O Globo Mira como Publican por ejemplo Esta fotografía Esta es la ceremonia De la Arriba De la llama Olímpica A Brasil Y entonces La foto fue tomada De tal manera Que el rostro De la presidenta Sonreído Queda detrás De la llama Y mira Parece que estuviera Envuelta en llamas Esta ceremonia Se ha realizado A lo largo De la historia Reciente De la humanidad Infinidad de veces Y primera vez Que a un jefe de estado Le hacen esto Y se publica Digamos En primera página Las portadas Además Cuando aprueban El impeachment Fíjate que La portada es Como si Brasil Hubiera ganado Una temporada O una copa Mujer de fútbol Es una forma De mostrar Digamos Lo que está En juego Que además Se aprovecha De la situación Que se genera En cualquier situación De crisis En un país En las crisis Eso nos pasa A nosotros también Oye En las crisis La gente empieza A ocuparse Más de sus asuntos Más inmediatos Que de los asuntos Colectivos Y entonces En medio De esa crisis Es que vienen Estas celadas Como la que Le han tendido Al pueblo brasileño Y después Que pasan Las cosas Porque hoy lo decía Un periódico De los que leí Antes de llegar Al programa Dilma Se va Pero la crisis Queda Entonces Al día siguiente Se dan cuenta De que Dilma Se fue Pero la crisis Queda Y cuál es La solución Que la derecha Va a tener A sus problemas Eliminar El programa Brasil Alfabetizado Eliminar Todos los programas Sociales Esa es la solución Neoliberal Quería además Decirte La presidenta Dilma Muy diplomáticamente Ella Y aquí está recogido Cuando yo le pregunto Sobre el papel De los Estados Unidos Ella Digamos Dice que no hay Ninguna evidencia De que ellos Hayan participado Yo tampoco la tengo Durante la entrevista Que además fue reciente También ya se había generado El panorama Internacional En la OEA Es decir Ya la OEA Se había pronunciado En contra de Venezuela Pero nunca se ha pronunciado En contra de Brasil No se tocó ese tema Con la presidenta Dilma Mira Muy interesante Lo que dice Porque Fíjate No es un golpe Solo contra Dilma Porque la gente puede decir Bueno Es un golpe contra esa señora Ahí que no importa a mí Es un golpe contra la Unión Latinoamericana Es un golpe contra Todos nosotros Porque el gobierno Brasileño Que se instaló Ahora tiene como canciller A un señor que se llama José Serra Ese señor José Serra Que por cierto Acaba de aparecer Que está involucrado En haber recibido 23 millones de reales De Odebrecht En el marco De la misma operación Esta Lava Yato Que ha sido utilizada Para Para Digamos Justificar Toda una campaña Contra el PT Este señor José Serra Es enemigo jurado Del Mercosur Y es el que ha llevado Adelante Todas las gestiones Para impedir Que Venezuela Asuma Como en efecto Asumió Gracias a la actitud Valiente De Uruguay La presidencia De Mercosur Que le corresponde Es un golpe Contra todos nosotros Al fin y al cabo Es un movimiento Estratégico General De las fuerzas De derecha Del continente Para tratar De acabar De raíz Con estos Procesos De transformación Que significaron Inclusión social Inclusión política Yo te quería Además mostrar Este detalle Yo no puedo Responsablemente decir Tengo la prueba De que los Estados Unidos Están detrás del golpe Contra Dilma No la tengo aquí Ojalá la tuviera Y la mostrara Pero si te puedo mostrar Un detalle curioso ¿No? Mira Esta señora Se llama Liliana Ayalde Es la embajadora De Estados Unidos En Paraguay Hasta poco antes Del golpe Contra el presidente Lugo Fíjate Ella es muy religiosa Muy cristiana Entonces se ganó Relativamente la confianza Del presidente Lugo Y A los pocos Al poco tiempo De haber ella Abandonado Paraguay Fue derrocado El presidente Lugo Con un golpe parlamentario Y fíjate que El gobierno paraguayo De derecha Formado por gente Que estuvo vinculada Con la dictadura De Stroessner Es también El que lleva la batuta Desde su ámbito Contra Venezuela Allí se fue a reunir Capriles Con ese gobierno Que surgió Del derrocamiento De Lugo Bueno La misma señora Liliana Ayalde Fue designada Embajadora Adivina dónde En Brasil Esto fue en el 2012 El 2012 El golpe En Paraguay Y después la señora Fue nombrada En Brasil Y aquí aparece Con la presidenta Dilma Rousseff Cuando entregó Cartas credenciales Yo no puedo decir Que Digamos como una evidencia Incontestable Pero ahí está O sea Es un dato de la realidad Tendremos que esperar Treinta años A que desclasifiquen Los documentos De los Estados Unidos Para decir Ay mira Sí Qué broma Hace treinta años Como pasa con Chile Mira A mí incluso Me genera Cierta Molestia En alguna gente Porque Digamos Se banaliza Lo que estamos viviendo Se banaliza Y entonces Hay algunos Que preferirían Que nosotros Esperáramos Treinta años Para denunciar esto Y que esperáramos A que a los gringos Les dé la gana De desclasificar Sus documentos Para saber Qué es lo que nos está pasando Aquí en Venezuela Por ejemplo Qué interesante sería Que desclasificasen Los documentos Para ver Qué implicación Estuvo El que el presidente Obama Firmara un decreto Diciendo que este pequeño país Que es Venezuela Representa una amenaza Para la principal potencia Planetaria Qué pasó Cómo instrumentaron ellos Internamente Eso Ojalá hubiera alguna Filtración de Wikileaks Pero en el caso De El golpe contra Allende Mira Han pasado cuarenta Cuarenta años Entonces ahora sí Se desclasifican los documentos Y se ve por ejemplo Que en la visita Que le hizo El dictador brasileño Emilio Garzazu Medici A Nixon Allí se pusieron de acuerdo Para que Fuese derrocado El presidente Allende Y decía Nixon Según un cable desclasificado Hace poco El presidente de los Estados Unidos Es que Brasil Puede hacer las cosas Que nosotros no podemos hacer Porque no somos Un país suramericano A todo eso Que ellos sí se dicen Puertas Adentro Ahora sí puede aparecer Porque no hace daño Entre comillas Pero que no estarán diciendo En este instante ¿Cuáles serán Los cables Que están enviándose Desde aquí De la embajada De los Estados Unidos Hacia Washington Frente a Las maquinaciones Que sus aliados políticos Internos en Venezuela Están haciendo ¿Cuáles serán Las maquinaciones Que están haciendo ahora Que tienen el gobierno De Argentina Y tienen el gobierno De Brasil Y tienen el gobierno De Paraguay Digamos Agarrándose de las manos Con el gobierno Estadounidense ¿Qué estarán haciendo? Esa iniciativa Por ejemplo Contra Venezuela En Mercosur ¿Surgió de la nada? ¿Surgió que a ellos Les pareció? ¿O formará parte De un plan Lo que ha dicho El presidente Nicolás Maduro Un nuevo plan Cóndor En América Latina? A mí me parece Muy interesante Lo que estamos viviendo Independientemente De que hay unos Altos niveles De incertidumbre Yo quiero Expresar mi solidaridad Con nuestro pueblo Nuestro pueblo Particularmente La mujer venezolana Está siendo sometida Oye A una presión Terrible Desde el punto De vista económico Y psicológico Aquí se está jugando A la incertidumbre Al miedo Al pánico Y nosotros Tenemos que Ponernos En una Línea positiva Para superar Las dificultades Que hemos tenido Y que nos han sembrado Además Las dificultades Que son producto De las circunstancias Generales De la economía global Y de las Emboscadas Que nos han tenido También Tendido también En ese terreno El pueblo venezolano No quiere violencia El pueblo venezolano Quiere que se resuelva La dificultad económica Que hoy existe Y que podamos nosotros Seguir avanzando Sin perder las conquistas Sociales Sin perder lo conquistado Durante la revolución Bolivariana Ahora Lo que está pasando En Brasil Es una campanada De alerta De lo que podría pasar aquí Porque de pronto En medio de la crisis La gente puede decir Bueno Yo lo que quiero Es que se consiga La harina De maíz Y ya Ok De pronto Se puede aparecer La harina ¿A cuánto? Exacto ¿Cuántas son las consecuencias? ¿A cuánto te va a aparecer? Y además Si va a aparecer A costa De que Las viviendas De la gran misión Vivienda de Venezuela Sean privatizadas O que se desaparezcan En general Las misiones O que privaticen Barrio Barrio adentro O que privaticen El petróleo Mira El El libro Contiene un artículo Muy interesante De Paulo Pimenta Un diputado brasileño Que vino de visita acá Que preside una comisión En diputados En la Cámara de Diputados De Brasil Sobre El tema petrolero Y allá en este momento Hay un gran debate Porque en Brasil Descubrieron Lo que llaman Las reservas de petróleo De presal Ellos le dicen Presao Yo no sé portugués Pero Esa reserva Harían de Brasil La reserva La tercera reserva Petrolera del mundo Detrás de Arabia Saudita Y Venezuela Y entonces Resulta que el señor José Serra Canciller actual De Brasil Hay evidencia De que Tiene trato Con la ExxonMobil Que es una de las empresas Que está interesada En la privatización Del presal De la explotación Y en eliminar La Digamos La La exclusividad De la operación De la explotación petrolera Por parte de Petrobras Fíjate tú Que todo El tema De la corrupción En Brasil Gira alrededor De Petrobras Y fíjate Que aquí en Venezuela También Se utiliza El tema de PDV Hay un Un interés En mostrar Las compañías Estatales petroleras Como Unos antros De corrupción Porque entonces La gran solución Es su privatización Fíjate tú Lo que lleva La ciudadanía A pensar Es que no Hombre Que eso Se lo dejen Al capital Transnacional Porque aquí Ni los brasileños Pueden manejar Su petroleras Ni los venezolanos La suya Ni los bolivianos La suya Ni los ecotrenos La suya Fíjate tú Como ahí detrás Lo cual no quiere decir Y yo se lo pregunto aquí Que nosotros Debemos hacer A un lado La vista Frente al tema De la corrupción Que es un gran debate El sistema Electoral Político De nuestros países Está muy atravesado Por el tema Del financiamiento Electoral Y eso Te pone A la adhiriencia Política En una situación Muy comprometida Cuando llega a haber Cruces De tipos Que de pronto Ponen unos reales Aquí Ponen unos reales Allá Para ver cuál De los caballos Gana Y ellos van pegados Ahí Eso lo digo De forma coloquial Tomando como referencia Además el guión Que se ha establecido Y que se ha escrito También en Brasil Y que como tú dices No puede tener Algún tipo de vinculación Con las pretensiones Aquí en Venezuela Además como se ha desarrollado Durante todos los años en Brasil Los medios de comunicación Sobre todo previo A este golpe con Dilma ¿Cómo se tiene que manejar En Venezuela Previo a una movilización Y a una concentración Que espera ser la derecha El próximo jueves Es decir Comunicacionalmente ¿Cómo se tiene que preparar El pueblo venezolano? Bueno El que es picado de culebra Cuando ve un bejuco brinca Dice nuestro Refran Refran popular Y lo otro que dice también Es que guerra avisada No mata soldados Hay que estar preparado Para cualquier Cualquier escenario Yo como te digo No se debe jugar Con la incertidumbre De nuestro pueblo Nosotros tenemos que apostar A que aquí En Venezuela Nosotros vamos a despejar El camino Para que podamos Concluir lo que hemos comenzado Que es la recuperación Económica del país Nosotros vemos Cada rato La tasa De cotización Del precio internacional De barril de petróleo Y va en 40 Llegó a estar en 20 Eso pasa tiempo Mientras se cotiza Y se Y se Hace efectivo Pero lo cierto es que Yo cuando venía por aquí Pasé por al lado Del centro comercial San Ignacio Y vi una gran obra Que están construyendo Allá al lado Imagino que es el centro comercial Que se está ampliando Ellos no ponen sus reales En nada Que no vayan a Significar un retorno De modo que ellos Deben estar calculando Que aquí las cosas Van a mejorar En Venezuela Y entonces Esa perspectiva positiva Nosotros tenemos que apoyarla Claro Cuando ven que la cosa Tiene perspectiva positiva Empiezas a ponerle palos A la carreta Como dicen los colombianos Para que las cosas No salgan bien Nosotros tenemos que apostar A que todo salga bien Y a que cualquier cosa Que aquí se vaya A desarrollar Cualquier iniciativa política Se desarrolla en paz Ahora Si vienen por las malas Aquí hay Hay que recordarles A los promotores De cualquier locura De cualquier aventura Que el ajedrez Tiene dos jugadores Que en el ajedrez No juegan solo las blancas También juegan las negras ¿Y cómo ha cambiado El panorama El resto Aprovechando otro libro tuyo Que es Golpe Adentro 11 de abril ¿Cómo ha cambiado el panorama Tanto político Como la conciencia Del pueblo venezolano De 2002 hasta la fecha Tomando en cuenta Aquella vinculación golpista Y la última movilización Quizás que fue convocada Por la oposición Con estos rasgos De tomar el poder Bueno Ciertamente Hay unos aires de familia En el clima Que hoy se vive Y el clima Que se vivió Previo al 11 de abril Eso es innegable Lo que se comenta Abiertamente Ahora Una de las ventajas Es que ya nosotros Pasamos por ahí Y que ya Lo vivimos En aquel entonces Éramos mucho más cándidos Ingenuos los venezolanos Hoy ya no hay Permiso para ser ingenuo Ni cándido Y que los personajes Son más o menos Los mismos Lo que sí es Claramente lo mismo Es el proyecto O sea Carmona No era Carmona Ese señor Por allá en Bogotá Carmona era un proyecto De privatización De instauración De las reglas Del capitalismo salvaje En Venezuela Y por eso Dijeron Cero barriles de petróleo Para Cuba Y por eso Los poderes económicos Tomaron por asalto Miraflor Y ya tenían repartido El país Ese mismo proyecto Carmonista Es el proyecto Que tiene esta gente Es eso Aprovechándose De la situación De emergencia económica Que nosotros tenemos Entonces creyendo Que el pueblo venezolano Entre lo que vivimos Y cualquier cosa Siempre preferirá Cualquier cosa Pero hay niveles De conciencia impresionantes Para lo que se ha vivido En estos tiempos Con toda la guerra Contra nuestro pueblo Que yo digo Que más que una crisis humanitaria Como dice la oposición Es una crisis de humanidad Porque aquí hay que ver Que hay que tener El corazón peludo Para negarle A una madre Que necesita El alimento Para su niño Y entonces Ponerle un pote De fórmula Al precio Que le da la gana Al tipo Que le está vendiendo Por decirte algo Eso es una crisis Eso es una crisis de humanidad Porque más allá De los razonamientos económicos Oye Convertir eso En un elemento de lucro Es una cosa Que habla muy mal De la humanidad De quien lo hace Pero habla muy mal Es del sistema Que representa Es el sistema Que nos considera Todos una mercancía Que todo tiene su precio Que el aire La lluvia Como dice la canción De calle 13 En fin Aquí en Venezuela Nosotros tenemos Que estar preparados Para cualquier escenario Hay grandes movilizaciones Hay grandes movilizaciones Que se han hecho De integrar Grandes movilizaciones Eso te lo iba a decir Porque en este tablero No solamente juegan las blancas También juegan las rojas Y el chavismo Es una fuerza impresionante Que se ha mantenido leal Que se ha mantenido firme Que además tiene Un proyecto que defender Aquí hay quienes dicen No, que ya el socialismo bolivariano Este Se acabó Ya eso no sirve Fracasó el modelo Fíjate tú Como en saliva en la pelota Porque primero era Que Chávez era bueno Y su idea es muy buena Pero Maduro era el malo Así lograron Digamos marear a alguna gente Y lograron Un resultado electoral El 6 de diciembre Ahora no Ahora no es Maduro Que es malo Es que todo Lo que representa el chavismo Es malo Yo llegué a ver una etiqueta Posicionada Que decía Venezuela sin chavismo Fíjate tú La idea del exterminio De la erradicación De lo que significa el chavismo Y de los chavistas también Claro Para acompañar una cosa De la otra Así es Ahora Eso es como que tú dijeras Cuando la emigración oriente Tú sabes que Bolívar En un momento dado Después de la derrota De la batalla de la puerta Tuvo que pasar por Caracas Y emigrar hacia oriente En el frente De 20 mil personas Que salieron de aquí Porque detrás venía Boves Claro En medio de la emigración oriente Tú te hubieras parado Y hubieras dicho No, que sentido tiene la independencia La independencia fracasó Si tenía a Boves detrás Pero resulta que la historia Es una cosa en movimiento Y hay unas batallas Que se ganan Y otras que se pierden Y se sigue adelante Y el curso de la historia Sigue andando Forma parte de ese mismo curso Así es Después Bolívar regresó Victorioso Y la independencia Es una realidad Y nosotros tenemos que tener Esa misma convicción No nos vamos a detener En medio de una situación De dificultad Coyuntural A decir No, aquí hay que tirar Las banderas Aquí ya no importa Venezuela Aquí no nos importa la patria Aquí que vengan Los gringos A ver si mejoran esto Eso está descartado Porque este pueblo No es así No es así Como tú dices Juegan las blancas Juegan las rojas Pero también juega La gente y la participación En las redes sociales Y vamos a leerlo de inmediato Nos los va a colocar Fátima Cómo se ha comportado Porque siempre están pendientes Del programa Y además siempre Están escribiendo Kevin Valero 11 Nos escribe Venezuela no se rinde En pie de lucha La oposición miente Y engaña al pueblo Oía B Nos dice Ernesto Gracias por mantener Tu esencia Te felicito Desde Liceo Te conozco Un gran abrazo Seguirás en política Beatriz 65 Y muchos números Vamos todo el pueblo unido A desmontar Un golpe de estado Disfrazado De la derecha Golpista nacional E internacional Vamos Vamos a ver Que nos escribe José A través de las redes sociales Soy de los que defiende La patria Con fuerza Junto a Nicolás Maduro Trabajo y lucha Efraín también nos escribe Cuando se descubrió Que la información Era un negocio La verdad Dejó de ser importante Gracias Ernesto Gracias Ernesto Por haber estado Por haber estado con nosotros ¿Vas a seguir en política? Muchas gracias a ti Claro que estamos Aquí está Nunca nos hemos ido Y además los seres humanos Los ciudadanos somos Ciudadanos también políticos Ahora Quiero agradecerle a María Cira Matute Que va a ser la moderadora A la hora de la actividad de hoy A las 6 de la tarde A invitarlos a ustedes Y a todos mis hermanos Aquí de Venezolana de Televisión Y a ustedes amigas y amigos Que nos sintonizan 6 de la tarde En la sala José Félix Rivas Al Teatro Teresa Carreño La presentación de este libro Modesto aporte Desde Venezuela A la comprensión cabal Más cabal De lo que está sucediendo En nuestro continente Muchas gracias Muchas gracias